Ya llegamos y te traigo unos jueguitos que seguramente te van a llamar la atención, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos y amigas de este tu canal, estamos aquí con un nuevo video, un nuevo video donde te traigo tres jueguitos Ahora si, vamos a ser rápidos pero concisos, y bueno pues estos jueguitos son de los denominados para acariciar al ganso Y bueno pues vamos a comenzar con el primer juegazo que tiene por nombre M1 Ton Drama El protagonista tiene su último verano libre antes de ir a la universidad y aunque se prepara mejor para sus estudios Prefiere construir trucos con las vecinas y otros residentes de la ciudad natal Bueno, los jugadores le ayudarán a hacer frente a todos estos problemas y al mismo tiempo no quedar atrapado en ningún lado Debido a un amor excesivo Y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre College Bound Después de dos años de trabajar duro en la universidad, finalmente logró nuestro amigo calificar para un programa de intercambio de estudiantes internacionales Que también le garantiza una beca generosa Se supone que iba a hacer una aventura de un año para él y su novia Sommer, quien también pasó el corte Bueno pues el director no lo va a excluir repentinamente del programa por completo Y bueno pues este juegazo te lo dejo aquí abajo en los comentarios en un enlace personalizado Y bueno pues vamos con el tercer juegazo que tiene por nombre Problemas en el Paraíso Lo que viene siendo en inglés Trouble on the Paradise Tú y tu hermana se van a mudar a Paradise City para una educación superior Tanto tú como tu hermana están emocionados cuando finalmente se mudan juntos La escuela es genial, la gente es amigable, hay muchas chicas y todo se parecía irle bien a nuestro amigo Pero algo ha descubierto en la escuela que cambió su vida para siempre Y bueno pues todos estos juegazos te los voy a dejar aquí abajo en los comentarios No sin antes invitarte a que me sigas en las redes sociales A que le des un super poderoso y un buen like a este video Si quieres que hagamos otro top de este tipo de juegos Pues simplemente coméntalos aquí abajo en el cajón de los comentarios Cuídate mucho en donde quiera que estés Nos vemos a la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!